Hola friend, está demasiado cerca Go Ami Go Hola Terricolás, si esta es la primera vez que ves uno de mis videos Pues bienvenido Bienvenida Suscríbete ya, ya, ya O serás un huevo podrido Y pues nada, en el día de hoy estamos en Universal Orlando Resort La matraca universal, la matraca traca Universal, 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 universal Estoy con varios de mis mejores amigos youtubers, pero todavía no se los voy a mostrar Este es mi outfit Chuchara, chuchacha Y ustedes jurarán que me estoy quemando y derritiendo Y pues sí, pero no me importa Con tal de verme así, como todo un papi chulo Bravimi, pero sí Porque hoy vamos a ir a Wizarding World of Harry Potter Donde mis mejores amigos magos También porque vamos a conocer la nueva atracción que se llama, escuchen esto Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure En tu cara, teacher Miss Viviana Entonces, como hoy vamos a ir al mundo mágico de Harry Potter Así me veo como un mogul Pero ya les voy a mostrar mi nuevo outfit Y prepárense, me voy a convertir Abracadabra ¿Qué? Ya quedé con mi uniforme de Quidditch Chuchara, chuchacha Amiguitos, like si puede ser mi vestidito de 15 Like No hace falta una cosa para ser mago ¿Qué es mejor amigo imaginario? Una horita mágica Claro que sí, señora maga de casa Como dices, ¿qué dijiste? Wingardium Leviosa Quiero invitarme un hechizo A mi quedabra Y ya llegamos al Diagon Alley O al Callejón Diagon Para los de poco inglés En el día de hoy voy a hacer un reto Les voy a contar En la primera película de Harry Potter No, espé, todavía no aparezcan Quiero quizá sorpresa Hagan de cuenta que no los vieron Hagrid le regala un pastel de cumpleaños a Harry Potter Sí Entonces, en el día de hoy yo voy a hacer su Hagrid Ok, ok Por ende yo les voy a dar un regalo de no cumpleaños a mis mejores amigos youtubers Este es mi mejor amigo Kev Show O Kev Show Como ustedes prefieren llamarme Este es mi mejor amiga Angie Angie Velasco Miren, esto es lo tinta de los hermanos Se llama Weasley's Wizard Weasley's Allá adentro venden bromas Venga, no, no te vayas Van a hacer piedra, papel o tijera A ver quién empieza No, pero a este de mi lado No, a este de mi lado No, a este de mi lado No, basta Ariana Grande ¡Ganaste! Ganando como siempre O perdiendo como siempre Vamos a entrar acá Me encontré un cuaderno de la mía Kev Show, mira todo lo que hay a tu alrededor Todos Todos El reto es el siguiente, mejor amigo Tienes 30 segundos Para que dibujes algo De lo que quieras de acá Pero con los ojos cerrados Si logras dibujar bien esa cosa Y que yo entienda Y todos intentamos que dibujaste Yo te lo compro Ok Ojalá dibujé mal Ya no puedes mirar mal Con los ojos cerrados Claro, yo dije Qué fácil Ni fuera con la boca abierta Tampoco soy tan fácil ¿O sí? La que lleva el tiempo Sin ver, no hagas trampa Va, va, va Uno, dos, ahora Dos segundos No es por ejercer presión Pero vas cuatro segundos Es la chancla iluminada Te quedan Diez segundos Miren la serie del tiempo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Kev Show quiere Una chancla Con un lunar Y una persona con una oreja ¿Qué es lo que quiere Kev Show? No entiendo bien Chicos Una charla Me parece que es obvio Que es Si viste las películas ¿Qué dijo? ¿Qué dijo él? ¿Una oreja? ¿Y qué hay acá que sea una oreja? ¿Tú? Siento que Kev Show quiso dibujar esto No, eso no vale Ay, claro Es idéntico Vamos a preguntarle a una persona extraña ¿Este dibujo se parece a esto o no? Sí Igual, ustedes dejen en los comentarios si la oreja dibujada de Kev Show con los dos cerrados se parece a esta Bueno, ya que dijeron que sí, coge la Kev Show, te la compro Iba a dibujar esto, pero, digo, donde lo meto en la valija no me iba a entrar Ven mejor amigo, vamos a pagar No, si no, no vale No, si no, no, si no, no, si no, no, si no, no, no No, tú quieres que yo, yo soy mentiroso No le querías que gastar dinero Yo soy 100% real, no fake Esperamos tomarle los 10 dólares por favor Lo estoy haciendo bien, creo Y ahora le voy a hacer una pregunta a él Voy a preguntarle cuántos años tiene Siento que él tiene como 87 Hola, friend ¿Cómo te haces? ¿Cierto? ¿Ya? ¿Esa fue la respuesta? No entendí nada Gracias, friend Aquí tengo los 10 dólares Vamos a ver qué le responde a Kebsho Amiguitos, nos vamos a tomar una En la moto de Hagrid Porque es parte de la nueva atracción Que se llama Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure Y yo pido ir a la moto Subete a mi moto Hoy con mi vestida de 15 Todo el mundo me lo está pisando Estoy bien, tranquilo, no pasa ¡Basta! Quiero que sepan Ese dragón escupe fuego cada 3 horas Escupió fuego Y no lo hagamos capturar en el momento Voy a poner el fuego en croma Pero esto es chévere verlo en vida real Cuando uno hace el hechizo acá Esto saca aire Y tengo muchísimo calor Así que lo utilizaré Para que me refresca un poco Como la rosa de Wallop Miren que aquí hay alguien metido ¿Escuchan? ¿Mor? ¿Eres tú? Sí, siento que es Sofía con hambre Miren Mor, tranquila, te voy a sacar Ahora lo tenés que hacer vos ¿Yo me lo compro para mí mismo? ¿Me lo autocompro? Yo te lo compro ¿No te lo puedo creer, en serio? Yo te lo compro ¿De verdad? Sí, sí ¿En serio? Sí, sí Lo que quieras Pero no en esta tienda, en otra En serio Gracias por unirte al challenge De ser una Hagrid ¿Se te parece al pelo de él y todo? Tómalo como un halago ¿A Mara? Ah, no Les va a presentar a mi mejor amiga Y una de mis youtubers favoritas De hace mucho tiempo Dime a mí Miranda Ibañez Miranda, tírate un paso Miranda, tírate un paso Vamos a entrar a esta tienda Magical Menegueri Tienes un minuto para que mires O la tienda Hay muchos peluches de animales Si yo fuera Miranda Yo trataré de dibujar esta chancla ¿Listo? Ahora, toma este cuaderno Tienes 30 segundos Para que dibujes con los ojos cerrados Cualquier cosa de la tienda Si logras dibujar eso que quieres Ya no lo mires más ¿Bien? Y la gente dice que es eso Te lo compro Uno, dos, tres Uy Listo, lo estás haciendo mal Ya casi te quedan 10 segundos 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Bueno, según yo es piquet Amigos, claro que sí Esto tiene forma de absolutamente nada Solo el número 4 ¿Y esto qué? Era un amigo Sebastián Cibirix Nuestro primer jurado ¿Qué ves aquí? Un 4 Amigos, hay piquets de muchos tamaños Figuras, formas y colores Es como un piquet abstracto Exacto Demasiado abstracto ¿Qué es esto? ¿Sabes qué criatura es? ¿Qué criatura? Ajá ¿Qué criatura es? Dijo que un árbol y después tuvieron cara de lechuza Lamento decirte que perdiste este reto y no te lo voy a poder comprar Está bien, está bien ¡Sí! Mejor para mi billetera y mi poco dinero que ahorro para este viaje Mejores amigos, así va el reto de Hagrid Este reto me lo que voy a inventar Siempre Hagrid, nunca hay Hagrid El como hace, yo iba a hacer risco así Vamos a buscar a Angie porque Angie dijo que ella me iba a comprar algo a mí Así que vamos por él Mi uniforme de Gryffindor ha sido un problema Muchas personas lo pisan Me he tratado de caer con esto como 15 veces Pero no importa Ajá Ustedes no saben lo que acaba de pulsar Que pichó Que pichó me maltroto ¿Tú quieres que te dé otra vez? ¿Vas? Ah, entera Esto fue un completo fail Bella de las lechuzas, la mejor Acabamos de llegar a Hogsmeade Llegó la hora Mi mejor amiga Angie hizo aceptar el reto de Hagrid ¿Y saben cuándo nos conocimos? Recién Hace 20 minutos Tú si quieres una amiga, no como otro No te mereces Aquí estamos yendo a Nati en Duki Tan, 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 tan Estoy listo ¿Qué? 15 segundos Mira yo te puedo hacer esto hasta en 5 segundos ¡Wow! 1, 2, 3 Terminé En 10 segundos No logré ¿Qué es? Un conejo ¡Ah! ¿Tú eres un murciélago? La oreja era una Para mí eso no es mi Sí Para mí es un murciélago Vamos a preguntarle a las personas ¿Cuál es? Sí 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 ¿Dónde está? No lo puedo creer, estoy muy malo Ahora me sale $10,000 dólares ¿Qué es ese? No es esta, es la que se trajo No, mira, esta hubiera sido si yo la hubiera dibujado chiquita Yo dibujé la grande Ah, sos en vivo ¿Dónde está DePeople ¿Por qué? ¿Por qué? Feliz cumple ¡Gracias! ¿Por qué? Ya está a punto de inaugurarse la nueva atracción de acá Aquí está la entrada, o sea esto es nuevo Nadie nunca jamás en la vida se ha montado Nosotros seremos los primeros privilegiados Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure Estoy turbo emocionado, 2000 Bueno ustedes saben que yo soy muy fan de todo esto Y creo que van a venir algunos actores de la película Y todo, amiguitos yo no sé si es lo que me va a desmayar Ganando como siempre Estamos en primera fila Me siento como cuando fue el concierto de One Direction Y tres niñas se desmayaron al lado mío Espero que tú no te desmayes Miranda No prometo nada Estamos aquí, como en la super mega primera fila Lo único que nos impide pasar por ahí Que en teoría Supuestamente ahí tienen que estar todos Ahí tienen que estar todos los actores Ojalá porque igual está la atracción Al corazón me llega a interrumpir Ustedes saben que yo soy a mi mala suerte Granoso Rodríguez Pazcagaza Esto otra vez Se va a llamar Mogol Me parece este Mogol en la cara Mientras el hecho es pinche a ese Mogol Nuestro nuevo amiguito Que ya no quiero que sea mi amigo Vente de mi cara Ya perdón, ya ya Tenemos postrecitos gratis Miam, 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 miam De Alejos ¡Felicidad! 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 Vente de adquirir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!